Hola, soy Jesús Pedraza Arguello, toco la trompeta en nuestra gloriosa banda municipal. A continuación interpretaré una melodía muy conocida por todos nosotros sobre el arco iris. Adelante. 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 La Banda Municipal Con el debido respeto que me merecen todos mis compañeros directores que han pasado por la banda Pues ahora sí que yo apenas iniciaba a estudiar en la trompeta Y él fue el que me dio la patadita, haga de cuenta que él fue el que me dijo Este muchacho va a sonar muy bien Estoy hablando de 1978 por ahí más o menos Y tuve el gran honor de que Samuel Peguero me dijera que yo iba a ser un buen ejecutante Y pues hasta actualmente no le estoy haciendo tan mal, bendito sea Dios Y agradeciéndole a todos mis compañeros que siempre Pues ahora sí que me han soportado Gracias Gracias